La amistad es la relación de afecto, simpatía y confianza que se establece con personas que no son familia. Una amistad duradera se basa de lo bueno de la vida y no espera nada a cambio. Tiene confianza y cordialidad muy semejante al amor. Unas amistades tardan minutos en establecerse y otras pueden tardar años. Según Aristóteles existen tres tipos de amistad. Existe la amistad de utilidad, la amistad accidental y la amistad de lo bueno. La amistad es importante ya que somos seres que tendemos a estar en grupos y a vivir en sociedad. Dependiendo de los unos a los otros. Requerimos aliados, personas que persigan fines similares a los nuestros, con gustos parecidos a los nuestros, que nos acompañen en la vida y que hagan equipo. ¡Gracias!